Bueno, realmente muy contentos por poder contar con esta actividad en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos visitan hoy desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Marina Larrea, la directora del Programa de Internacionalización de Educación Superior y Cooperación Internacional de la Secretaría de Políticas Universitarias, y María Mériga también, que colabora allí en el área. Es realmente un honor recibirlas en nuestra universidad, por la vigencia que tiene la temática internacionalización en los contextos de evaluación institucional, lo sabemos perfectamente bien, aquí en la universidad hemos tenido procesos recientes como el plan estratégico institucional, la evaluación institucional, estamos a la espera del informe por parte de Coneau, y realmente la internacionalización es un parámetro que orienta calificaciones en el sentido de acreditación institucional, por eso el tratamiento y la ocupación sobre la temática es más que prioritario. Incluso hoy va a presentar un libro que se ha realizado sobre esta temática también. Sí, a ver, precisamente el libro que se presenta hoy tiene su origen en una de las redes que ha promovido Piesi, específicamente a partir de la estructura del núcleo de estudios e investigaciones en el MERCOSUR, NEIES, una de las redes NEIES que se ha coordinado desde la universidad, ha generado vinculaciones que dan origen a este libro. Y también avanzamos un poco en relación con una temática que ha cobrado mucha vigencia en los últimos tiempos, una concepción acerca de la gobernanza lingüística, la gestión de las lenguas en los procesos de internacionalización. Recordemos que el año pasado en Cancillería, en Buenos Aires, el Palacio San Martín, precisamente el programa de internacionalización de la Secretaría de Políticas Universitarias, Piesi, pudo de alguna manera organizar el primer seminario sobre gobernanza lingüística que, digamos, integró la participación no solo de las universidades nacionales sino también del CRUP, el Consejo de Redactores de Universidades Privadas, se firmó un documento donde de alguna manera se establecen orientaciones para el trabajo con las lenguas. Son todas cuestiones que se abordan en el libro y que se piensan precisamente desde la óptica de la gestión de las lenguas como vector de internacionalización también. Por eso es que la actividad de presentación del libro se integra en el marco de estas jornadas también. ¡Gracias!